hola qué tal en este vídeo quiero compartir dos elementos importantísimos que tienes que tener en cuenta tú que eres empresa empresario eres un emprendedor tienes tu propio negocio esos dos elementos con las emociones y los pensamientos predominantes porque todo eso los elementos te van a afectar en todas tus áreas cuando empiezas a descubrir que esos dos elementos que están afectando positivo o negativamente eso es el primer paso el segundo paso es descubrir cuáles son las herramientas que llevas adentro para que te esas dos elementos te eleven a otro nivel cuando quieras podemos hablar uno a uno de corazón a corazón esto es tu amigo servidor Néstor Ralfaro para mí